1, 2, 3 Carnaval es la fiesta de momos Y aunque ya no se sabe ni como Carnaval siempre encuentra motivos Para ver del lado divertido Hay un hecho que ocurrió en el año pasado Aunque no sea divertido de verdad En las uruguayas y uruguayas Que lo votaron con optimismo Se ha mirado el señor presidente Cuya autoridad parece que emanará de sí mismo Y aunque delictivo no No lo vas a saber tal A nosotros también nos mando a cantar canciones Carnaval es la fiesta de momos Y aunque ya no se sabe ni como Carnaval siempre encuentra motivos Para ver del lado divertido Hay un hecho que ocurrió en el año pasado Aunque no sea divertido de verdad La ministra de salud dejó a la gente todavía en caliente Agachando tanto la cabeza Que si le picaba un viejo de arrascarse con los dientes Almarita no por él Y no se justifiquen Y aclarando eso peor que tocando el tambor Carnaval es la fiesta de momos Y aunque ya no se sabe ni como Carnaval siempre encuentra motivos Para ver del lado divertido Hay un hecho que ocurrió en el año pasado Aunque no sea divertido de verdad Luego encima Y no se justifiquen Que contaste esa tesa a priori Salí con cada declaraciones Que parece que quisiera que votáramos a sonyos Por favor, verme la voz Que te escribe el pase o bus No te quieras hacer el original Calla Carnaval es la fiesta de momos Y aunque ya no se sabe ni como Carnaval siempre encuentra motivos Para ver del lado divertido Hay un hecho que ocurrió en el año pasado Aunque no sea divertido de verdad El tema de los precandidatos Que quieren llegar a candidatos Es algo que a nadie le interesa Por lo menos a nosotros no nos quema la cabeza Nadie nos pidió opinión Pero por la población Igual vamos a brindar la solución Que se está Gracias por ver el video